¡Hakuna metata! Señoras y señores, aquí les traigo un nuevo video y el día de hoy estamos aquí para hablar de un tema muy muy interesante que se reveló ayer por primera vez en la Minecraft Live del 2020 que fue una conferencia como una especie de Minecon, pero pues como todos tenemos que hashtag quédate en casa, pues se hizo en línea y todos la pudimos apreciar y todos la pudimos ver y ahí fue donde se revelaron todas las cosas que van a bueno, la mayoría de las cosas que van a abarcar pues en esta siguiente actualización que es la 1.17 bueno, pues como ya muchos sabrán y si no lo saben la 1.17 va a ser de temática de las minas de las minas y montañas y un chorro de cosas realmente va a ser una actualización muy muy buena que ya muchos estábamos esperando desde hace un montón, un montón de tiempo de verdad pero bueno, finalmente ya la tenemos aquí y además de todo este coso de regeneración de minas y nuevos sistemas de minería y nuevos minerales y todas las cosas que pueden checar también en el canal que ya hemos hecho videos sobre eso traen algo muy interesante que lo mencionan como sistemas de arqueología bueno, primero que nada tienen que saber que la arqueología es esta ciencia que estudia las civilizaciones antiguas a través de cosas que hayan dejado estructuras, obras de arte pues cosas con las que pintaban con las que comían, herramientas todo ese tipo de cosas entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a revelar un poco del pasado del mundo de Minecraft ¿por qué? porque es un misterio no sabemos, así como en la vida real no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos entonces, esto está muy cool porque vamos a poder encontrar diferentes estructuras alrededor del mundo que van a ser como sitios de arqueología abandonados donde nosotros vamos a poder ir y con una brocha que vamos a tener ahí vamos a poder limpiar por decirlo de alguna forma tierra y grava que van a ser como parte de los escombros y dentro de esa piedra y de esa grava van a poder, bueno, vamos a poder encontrar diferentes cosas nos vamos a poder encontrar tanto ítems como raros como comunes de todo un poco aquí en las imágenes que presentaron por primera vez pusieron que había salido un bloque de diamante y luego un bloque de esmeralda y luego unas cosas que ahorita voy a explicar bien para qué son pero principalmente está bastante interesante porque dicen que lo tienes que hacer con cuidado ¿por qué? porque pues así como en la vida real en la arqueología si estás limpiando algo y no tienes cuidado pues se te puede romper esa pieza y ya perdiste pues algo bastante importante que te iba a ayudar a revelar algo sobre las civilizaciones antiguas en este caso es parecido si tú por ejemplo estás con tu brocha ahí limpiando un pedazo de tierra un pedazo de grava y por algún error mueves tu cursor y te sales del bloque o dejas de presionar el botón con el que estás limpiando o algo así y había algo adentro se rompe y ya no existe más para siempre y se queda eliminado de la historia de la humanidad minecraftiana pero bueno ¿cómo va a funcionar esto? va a estar bastante interesante porque además de que vamos a poder encontrar ítems dentro de los bloques y que imagínense que luego luego te acabas de meter a un mundo y te encuentras un sitio de excavación y te sale un bloque de diamante o sea nueve diamantes ya de jalón ya ni siquiera vamos a tener que ir de minería para conseguir diamantes ya con eso vamos a tener nueve diamantes suficientes para hacernos la mesa de encantamentos y un pico de diamante lo cual está demasiado loco demasiado genial digo obviamente creo que la suerte va a tener muchas cosas que influir en esto sobre qué cosas te salen pero me parece bastante interesante porque así como te salieron bloques de diamante te pueden salir bloques de esmeralda y probablemente ítems pues que ya hayan sido usados por alguna otra civilización o X realmente no sabemos mucho sobre esto lo único que dijeron es que ellos bueno ellos refiriéndome yo a los creadores de Minecraft no van a revelar nunca dijeron que nunca van a revelar de dónde vienen o sea que que estamos haciendo en ese mundo o sea no van a revelar como la historia del juego como tal entonces que nos van a ir dejando como pistas pero que cada quien se tiene que hacer su propia historia porque pues realmente no hay una historia tal cual entonces esto abre la posibilidad de que cada quien diga ah bueno pues en mi mundo hubo una tribu que pasó esto y lo pintó en una vasija el X ¿saben? ese tipo de cosas está bastante interesante para poder como hacer indagaciones sobre nuestros propios mundos y sobre las cosas que pasaron dentro del mismo ahora otra cosa muy interesante que también tenemos y que pasaron aquí en la Minecraft Live del 2020 fue que dentro de estos pedazos de tierra dentro de estos pedazos de grava vamos a poder encontrar pequeñas piezas de cerámica las cuales vamos a poder añadir como a una vasija y que van a ser como como pedazos de arte por decirlo de alguna forma y que tú le vas a poder ir añadiendo a una vasija para darle como una estructura como un como una decoración y que cuando ya te guste tu vasija como la tienes la calientas y cambia de color y ya la puedes usar pues ahora sí que como un florero como decoración realmente no sé si tenga alguna otra función pero por lo pronto según esto va a ser como como un florero y está bastante interesante porque van a ser piezas únicas o sea realmente no sé cómo va a funcionar esto en el modo creativo para empezar porque no sé si puedas tal cual poner diferentes tipos de vasijas o tengas tú que armar las tuyas y personalizarlas ahora sí que desde cero o sea no no sé si ya existan como unas ya prediseñadas o si todas las tengas que hacer tú desde cero por tu cuenta y otra cosa que me causa mucha duda es cómo va a funcionar el sistema de la arqueología ya que dijeron que pues va a haber como ciertos campamentos arqueológicos en donde tú vas a poder ir a limpiar diferentes bloques ahora lo que me causa un poco de conflicto a mí es que como los bloques que vimos nosotros en la minecraft live eran tierra y grava no vimos un bloque nuevo así como de tierra podrida o polvo o ese tipo de cosas entonces me da mucha curiosidad qué pasa si yo por ejemplo en una mina común y corriente utilizo un pincel bueno un pincel una brocha para intentar limpiar un pedazo de grava o sea se va a poder no se va a poder qué va a pasar o si me llevo por ejemplo 10 pedazos de grava y los pongo ahí en ese sitio de excavación ahora sí voy a poder limpiarlos es lo que no entiendo bien cómo va a funcionar en una de esas les digo igual incluso cambian los materiales y ya no existe la grava como con esta mecánica ni tampoco la tierra más bien ponen dos o tres nuevos bloques que sean como justamente escarbables y que solamente los puedas encontrar como en esas zonas porque si no realmente se me hace raro o sea la función del pincel pues sería que pudieras encontrar ese tipo de cosas dentro de la grava y de la tierra pero si la pones no sé del creativo o de algún otro lado se podrá y si podrá te podrán salir también cosas porque si sí está demasiado poderoso eso yo realmente no creo que puedas ahora sí que escarbar cualquier tipo de bloque tanto de tierra como de grava y te salgan cosas porque si estaría demasiado súper poderoso eso pero sí creo que no sé algo se debe de poder hacer para incrementar un poco la suerte que vamos a tener otra cosa que también estaría bastante interesante y que sé que sí se va a poder porque pues es ya parte de la mecánica del juego es tú poder esconder cosas dentro de estos mismos bloques realmente no es una mecánica principal dentro del juego o sea no es una cosa que vas a poder hacer tal cual como lo tenían planeado los desarrolladores pero pues con mods y con diferentes comandos me imagino que vas a poder esconder objetos dentro de tierra dentro de grava porque seguramente van a tener como alguna etiqueta especial dentro del ítem que tú vas a poder aprovechar para usar y que al momento de que la limpien con una brocha salga ese objeto lo cual va a estar súper bien para mapas de aventuras para ese tipo de cosas que pues pueden quedar bastante bastante bien y bueno pues hasta ahorita esto es lo que sabemos de la arqueología de los sistemas de arqueología son bastante interesantes habrá que ver un poco más cómo es que logran que funcionen de la mejor manera posible y estoy seguro que van a traer más cosas que vamos a estar descubriendo ahí lo cual me parece muy muy interesante y pues nada para terminar este video te recomiendo que vayas a este video que te va a estar apareciendo ahorita en pantalla que es un video que hice sobre las cabras y las montañas que es de la nueva actualización cosas que también se dijeron en la minecraft live sobre las cabras cómo van a funcionar y así también como las montañas y de este otro lado también te dejo un video sobre el nuevo boss el nuevo mini jefe por decirlo así que va a estar en las cuevas el cual es aterrador y va a estar bastante bastante divertido pero bueno en ese video te dejo algunos secretillos y cosillas que no muchos vieron entonces bueno los espero por estos videos espero que este les haya gustado yo aquí me despido adiós conmigo